¡Suscríbete al canal! Como recordarán todos y todas, el 3 de agosto de 2019 hubo un atentado horrendo en una tienda departamental en El Paso, Texas, dirigido totalmente en contra de mexicanos. Murieron 23 personas, otras 23 fueron heridas, la mayoría mexicanas. Desde ese mismo día, el canciller Ebrard nos instruyó a que lleváramos a cabo un análisis y una investigación sobre todas las acciones legales disponibles para evitar este tipo de incidentes. Empezamos a hacer la investigación y conforme íbamos avanzando en ella, claro, iban saliendo datos que yo sé que se conocen, pero bueno, desde un punto de vista jurídico, datos que nos van llevando a modificar un poco la teoría del caso. Es decir, ya no vamos solo para atender el incidente en El Paso, sino vámonos a tratar de atacar este comercio irresponsable que genera tráfico ilícito a México. Un punto importante, el atacante en El Paso compró un rifle semiautomático por internet con la tarjeta de crédito de su hermano, ni siquiera estaba su nombre, recogió el arma, 700 dólares le habrá costado y le llevó a El Paso y creó un infierno. Nos dimos cuenta que con esa misma facilidad, con la que esta persona compró esta arma, los grupos delincuenciales en México también consiguen así sus armas, que como te digo, son medio millón de armas al año. Y que hasta se las mandan a hacer, casi casi ya les ponen ahí los nombres, las siglas de los grupos, o sea, ya casi casi mandas a hacer literal como pedido por internet, como dijo el presidente, eso es tremendo, pero continúe abogado, perdón. No, 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 totalmente personalizadas a ese tipo de compradores. Entonces, bueno, insisto, dos años, a partir de ahí fuimos modificando la teoría del caso, pero nos tardamos dos años porque todavía profundizamos más nuestra investigación, consultamos con muchos expertos, nos asesoramos y de hecho fungen también como nuestros representantes legales un despacho en Estados Unidos y una organización civil en favor del control de armas. Se llama Brady Center, el centro Brady. Ya se nos fue. A ver, ojalá. También nos asesora en esta demanda. Entonces, te digo, dos años. Ahora, lo que me preguntabas en cuanto a reacciones del gobierno de Estados Unidos, sí le notificamos, así se suele hacer en este tipo de litigios. Entonces, dejamos claro que esta es una demanda en contra de empresas, no en contra del gobierno. Y, pues, entonces, ¿qué procedimos? No ha habido ninguna reacción negativa por parte del gobierno de Estados Unidos. Como yo te decía, creo que estamos en línea ambos gobiernos sobre qué acciones hay que emprender. Me refiero, obviamente, a los poderes ejecutivos. El Congreso en Estados Unidos, pues, tiene una opinión distinta y está dividido. Aquí apunto que el Congreso en México respalda plenamente esta acción de la Cancillería. Ayer lo dijo el senador Monreal y el diputado Mier están totalmente respaldados en esta acción de la Cancillería. Entonces, no ha habido reacciones negativas, pero por supuesto que nos seguiremos sentándonos y conversando con el gobierno estadounidense para ver de qué otra forma, o más bien seguir profundizando las formas en las que podemos atender este fenómeno. La verdad que yo veo, bueno, esta acción muy positiva. Me da tranquilidad saber que es un proyecto que ya lleva hace dos años y que uno de los temas que también lo motivó fue lo lamentable que sucedió en el paso a Texas, donde, digo, no se debe de olvidar que 23 personas perdieron la vida y que efectivamente iba dirigido hacia mexicanos. Y que, bueno, es un secreto a voces, ¿no? El tema de cómo estos grupos criminales sí se nutren a través de estas armas y que definitivamente, y bueno, ese es mi punto de vista, si Estados Unidos quisiera, realmente lo podría hacer. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues que los gobiernos mexicanos eran agachones, podría decir, no se atrevían, no se animaban. Y creo que el hecho de poner en evidencia a 11 empresas o fábricas que hasta, como lo mencionábamos, logos personalizados, ya recibían casi casi las llamadas de cuántas, cuánto querían que les surtieran. No estamos hablando de cantidades menores, estamos hablando de millones de armas que entran al país y que definitivamente es una, hay que decirlo como es, es una guerra que se ha disfrazado y que los que estamos pagando los platos rotos es la ciudadanía. Y yo concuerdo con el presidente Andrés Manuel. Si realmente queremos festejar una transformación, creo que un tema principal es el tema de la seguridad. Y yo reconozco y festejo esta voluntad también por parte del canciller no dejarlo pasar de lado y que una de las motivaciones fueron estos 27, 23 mexicanos que perdieron la vida. Creo que es de reconocer y entender que, bueno, hoy está primero México, hoy están primero los mexicanos y que debemos de apoyar todos compartiendo esta información y también no desesperarnos. Hoy lo acabo de mencionar, va a ser un litigio largo, nunca antes visto, pero sé que contamos con los mejores, sé que contamos con un muy buen equipo y eso nos da bastante tranquilidad. Abogado, algo más que quisiera incluir en esta entrevista, algo más que nos quisiera platicar. Aquí tenemos, bueno, al público que dice que muy contento, que es una realidad. A veces, bueno, en las fronteras se vive un infierno con estos grupos que al momento de enfrentarse con las autoridades traen hasta artefactos último nivel y que no se entiende y que no hay razón de ser y que no debería de ser así. Sí, sí, mira, me gustaría comentar con Carlos dos puntos para cerrar, sobre que haya preguntas. Uno es para dimensionar el daño que sufre México por el tráfico ilícito de armas y los delitos en los que se usan. Cálculos conservadores estiman que puede ser entre 1.5 y 6 puntos porcentuales del Producto Interno Grupo. O sea, es una barbaridad los daños que sufrimos. Y son daños directos e indirectos. Es decir, directos son pérdida de vidas humanas, lesiones, daños a infraestructura y equipo de seguridad, la atención médica que deriva de todas estas muertes y lesiones. Pero también hay daños directos como pérdida de ingresos por comercio y por turismo, sobre todo. Y bueno, el gran daño humano, o sea, cómo estas armas y la violencia armada que generan rompe tejido social, destruye comunidades, trunca proyectos de vida, o sea, es verdaderamente un drama. Entonces, ese es el primer punto para que también sepamos qué es lo que está sucediendo. En la demanda, México, por supuesto que pide a la Corte una reparación económica por este daño sufrido, una compensación económica. Pero también pedimos, y esto es muy importante, le pedimos a la Corte que ordene a estas empresas a que adopten prácticas responsables de comercio. No estamos aquí cuestionando el derecho de los estadounidenses a poseer y a comprar armas. No estamos cuestionando el comercio legal y responsable de armas. Estamos cuestionando el comercio y responsable. Entonces, eso es un punto. El segundo punto, y hablando de nuevo de la frontera, ahora que uno de la familia nos pregunta esto, insisto, se han hecho muchas cosas en México, ha hecho muchas cosas para detener el flujo de armas. Hay operativos en la frontera, conjuntos muchas veces, autoridades mexicanas y estadounidenses, operativos de espejo, para decomisar a armas. Entonces, también, pues eso, no va a ser, este litigio no va a resolverlo todo. Sí. Es una causa más, es, perdón, una acción más, para atender las múltiples causas que generan la violencia armada en México, la inseguridad, y seguiremos trabajando en ello. Abogado, aquí me preguntan, aquí una de las preguntas que me ponen, aproximadamente cuánto podría durar este litigio, y me ponen, ¿qué tan cierto es que exoficiales y militares de Estados Unidos trafican este tipo de armamentos y reciben, bueno, también, bueno, que hay un negocio, ¿no?, que todos sabemos que se dio a conocer con lo de Rápido y Furioso, el operativo Mérida. Entonces, ¿qué tan cierto es eso y también cómo lo analiza el gobierno mexicano? Claro, mira, en cuanto a la duración, es difícil estimarlo, pero será un litigio largo, como ya he dicho, estamos preparados para que los demandados se defiendan con todo lo que tienen a su alcance, sabemos que es una industria muy poderosa, muy fuerte económicamente hablando, entonces pueden presentar, como decimos aquí en México, varias chicanas, pueden tratar de alargar este litigio lo más posible, así que estamos preparados para un litigio de varios años, ¿no? Podríamos hablar quizá incluso de hasta cinco o más años, pero en ese tiempo también pueden suceder muchas cosas. Los demandados, las empresas demandadas tienen plena capacidad para modificar sus prácticas ahorita mismo, mientras tú y yo hablamos, pueden modificar sus prácticas y serán más responsables, ¿no? También en este tiempo pueden darse desarrollos legislativos en Estados Unidos que las obliguen a ser todavía mucho más responsables, entonces puede ser mucho, ¿no? En cuanto a, bueno, estos posibles exmilitares o fuerzas de seguridad en Estados Unidos, mira, no, para efectos de la demanda no es relevante, es decir, cualquier persona, sea o no, exmilitar, exfuerza de seguridad, que trafique armas, no estamos, digamos, atacando a una persona, no estamos yendo contra una persona, estamos yendo contra estas compañías. Si estas compañías fuerzas responsables, estas personas, sea quienes sean, no traficarían las armas, no podrían traficar las armas. Entonces, no tengo yo información sobre si estos exmilitares o policías además trafican, pero para efectos de litigio no es tan relevante, es relevante para efectos de políticas públicas que emprende el gobierno de Estados Unidos y el de México. Y ya para concluir, abogado, yo sé que es una persona muy ocupada. Nada, me preguntan aquí si, bueno, esta forma de operar tuvo mucho que ver con, no sé, personajes que hoy se encuentran en la cárcel como García Luna enfrentando un proceso. Si gracias a estos personajes se habilitó o se hizo, bueno, más grande este negocio, hay vínculos con esto, con exfuncionarios y estas empresas, no sé usted qué nos podría decir al respecto, si se sabe algo o hasta el momento no hay nada de esa información. Pues mira, no hay información a ese respecto por lo que toca a la demanda. Esto es lo que nos ataña ahorita y donde tenemos que tener la concentración. Sin duda, la violencia armada en México, la situación de inseguridad, tiene muchas causas, digamos muchos orígenes. Uno de ellos, por supuesto, que es la corrupción, que ya se combate con mucho mayor alinco. Por supuesto que la pobreza también es otra de las causas que genera violencia, no haber oportunidades, pues a veces nuestros jóvenes tienen que verse obligados o son reclutados por el crimen organizado. En fin, son muchísimas las causas. Pero una de las causas más principales, más importantes, es el trasiego ilegal de estas armas. Es el poder de fuego que tienen estos grupos, gracias a ese comercio ilegal de armas. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quedo muy agradecida con el consultor jurídico. Bueno, aquí lo estamos viendo, Pablo Monroy. Gracias. Espero que, bueno, esta no sea la primera, que sea la primera de muchas visitas que podamos tener. Acompañarnos también en el proceso. Y, bueno, la familia del Charro Político está muy contenta y, pues, todo nuestro reconocimiento a la Cancillería, todo nuestro reconocimiento a este proyecto que se está llevando a cabo y que, bueno, nos tiene muy contentos a todos los mexicanos y que, bueno, seremos pacientes para lo que venga en un futuro y seguir, bueno, apoyando y acompañando el gran trabajo que se está veniendo realizando. Perfecto. Junca, a mí también me dio mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio y muy a la orden, tanto yo como mi jefe, el consultor jurídico Alejandro Celorio, este, y aquí los colegas, las y los colegas de la consultoría jurídica y de toda la Cancillería para informarles puntualmente cuál es el avance y desarrollo de este proceso, de este litigio. Excelente. Bueno, pues, nos vamos muy contentos con esta entrevista. Familia, no olviden compartirla, no olviden, bueno, mandársela a toda la familia, a todos los contactos ahí de WhatsApp, porque esto realmente es histórico. Muchas gracias, abogado, que estén muy bien y, bueno, pues, bonito día, invitadísimo a la próxima ocasión. Perfecto. Muchas gracias. Buen día. Y, pues, bueno, mi querida familia, continuando con la información del día de hoy, muy contenta, muy emocionada de que sigan aquí con nosotros, invitarlos a que compartan este video, invitarlos a que, bueno, nos dejen en los comentarios qué opinan al respecto, bueno, para seguirles haciendo llegar estas preguntas a la Cancillería. Yo soy su amiga Juncal Solano, gracias por habernos acompañado en esta emisión más. Y, bueno, pues, seguiremos aquí compartiendo, seguiremos aquí difundiendo la información. Esto es algo verdaderamente histórico que nunca se vio antes. Familia, yo soy Juncal Solano, un saludo a todos por estar aquí con nosotros y, pues, bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!